Música Todo silencio a ti Pero no le digas cuando así me dijiste a mi Por eso vivo peinando Música 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 Esa que me está marcando Yo voy a cometer Es tan bonita Su postura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo me voy a hablar de amores Y ayudadas de mujeres Música 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 Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Esa es un vida Tu esbozón me ha alumbrado por sus encantos 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 Gracias por ver el video.